La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Pit Barbecue, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Center. Y lo que quiero es ser breve. Estamos entre nosotros los revolucionarios y no quiero que acabe. Tranquilito, tranquilito. Antes que aparezca. Mira, hay una nueva orientación del partido. Que se le están dando a los revolucionarios que viven en el barrio. Un nuevo elemento en el barrio acaba de ir. Espera un momentico. Porque si el elemento es contra el revolucionario, yo propongo partirle la cabeza en dos antes de que se reúna con los gusanos del barrio Bolonia y los contamine más de lo que está. Porque el enemigo ni un tantito se lea. Bolonia, con su permiso, yo voy a buscar los palos y para meterle la... Suave, suave. ¿Cuál es la orientación que hay? Este compañero que acaba... ¿Campañón o no? No, no, compañeros, nosotros somos revolucionarios. Ahí. Ese ciudadano acaba de llegar aquí. No es entusa. Lo importante es que acaba de llegar, ¿tú sabes dónde? De Estados Unidos y se repatrió. Dios mío. No, 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 ese tipo lo que es un come mierda. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Cuidadito, cuidadito. Acuérdate que Lázaro, el bodero, ¿eh? Que nada, el proceso cayó preso por hablar demasiado. La lengua tuya parece que cuando no come, le da por hablar esas cosas. Tiene que ver, yo no voy a meter la mano por ti. Ay, ya, Bolodio, discúlpame, ¿qué tú quieres? Se me nubló la vista y me salió del alma. Bolodio, discúlpame, discúlpame, se me nubló la vista y me salió del alma. ¿Qué tú quieres que haga? Venga, Bolodio, entonces ese tipo vivía en los Estados Unidos, vivía así de vivir ahí, levantarse y dormir y todo. Ay, mi madre, y regresó para acá. Ay, mi madre, ya lo decía Fidel, que el socialismo es el sistema más noble de esta tierra. El socialismo es el sistema más pobre de la tierra. Ya, Manny, cuidado con el cambio de palabra ese que puedes terminar preso tú y con la cabeza partida. Ay, anda derechito, bien. Lo más importante es que aparezca don Mi Primero. Mira, ¿cuál es la orientación que tiene el partido? Que con este compañero, compañero de nuevo, compañeros somos nosotros. Exacto. El revolucionario. Con estos ciudadanos que acaban de llegar al barrio. Mira, chequearlo. Chequearlo. Nada de mezcladera. No. Porque puede que haya venido algo raro. Esa es la orientación. No, 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 pero conmigo que se deje de confianza. Mira, yo no quiero rozarme con ese tipo ni con nada que tenga que ver con él porque yo soy revolucionario de pies a cabeza. Y tú lo sabes. A los yuma hay que controlarlos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Estamos bien? Gracias a la mierda. ¿Tomó café? No, Armando, ¿por qué? Ay, caramba, yo acabo de votar el que me sobró ahí porque ya se había enfriado. Oye, no sé si saben que se mudó un vecino nuevo para acá. Mario, se llama. Cubano. A ver, el cubano vivía en Estados Unidos. ¿Vean esto? Vivía en Estados Unidos y se repatrió. La gente tiene cada cosa. Así es la vida, Armando. Hay gente que, después que pasa el tiempo, abre los ojos y ve los horrores del capitalismo. Eso es una decisión personal. No, no, por mí no. Por mí no hay lío. Eso, al contrario, para mí mejor. Un cliente que yo gano en la MIPIMA, aparte, esa gente que viene de allá, no es catima. Eso no le importa los precios aquí. Te pagan lo que sea. Oye, yo te digo a ti que le sumo el mango. ¿Tú sabes lo que es? Salir de su país, para irse a vivir al capitalismo, para hacer dinero allá, para luego regresar aquí y gastárselo en el país este. Sí, pero eso sucede. ¿Tú sabes por qué? Por el brutal bloqueo. Te faltó eso en el discurso. Nada más, Edna, ¿qué pasa? No, pero igual, el muchacho parece buena gente. Incluso me estuvo preguntando, interesado aquí en el barrio, los nombres de todos ustedes, de dónde vivía cada uno. Sí, sí, espérate. Espera, espérate. Armando, yo espero que tú ni le hagas los nombres ni la dirección de nosotros, porque eso es información clasificada. ¿Información clasificada, bolodia? Los nombres nosotros y donde vivimos nosotros lo sabe todo el mundo y te va a dar... No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. A mí ni se te ocurra mezclarme con ese tipo ni darle ningún dato ni de donde yo vivo, ni mi nombre, ni nada de eso, porque fíjate que te voy a decir, nosotros tenemos pobres, pero con dignidad. Y además la orientación del partido es no mezclarlo con ese ciudadano. Ciudadanos. Es lo que tú dices, bolodia. Yo sí no tengo miedo, que me deje la dirección mía y que aquí todo el mundo sabe donde yo sobrevivo. Pero ya, caballero, ya, como ustedes quieren, si no quieren darle los datos, no se los den. Yarmán, y me hace falta que me ayude ahí a deshuesar dos piernas puercos. Escucha, paya, dos piernas puercos. Ay, Dios mío, si yo ni me acordaba que los puercos tenían piernas. Yarmán, y me pasa un pellejo aunque sea. Dale, yo después te pago. Ay, muchas gracias, Mayito, pero no tenías que haberte molestado. Tremendo detallazo, de verdad que me has conmovido. No, 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 es un detalle, como tú dijiste ya. Yo vine a vivir para acá porque mi abuelita, no sé si ustedes saben, está bien enferma. Ella me crió desde que yo era un niño, entonces lo que me toca a mí es cuidar de ella ahora. Yo lo que quise fue tener un detalle con los vecinos, ¿sabes? Un bonito gesto, algo muy importante, ¿verdad? Claro, pero déjeme decirle que no es un detallito, como usted dice, con esa jaba de comida, la gente tiene comida para una semana, por lo menos. Exactamente, poeta, es que aquí hay una miseria, una necesidad, que algo que usted vea así como mínima cosa se vuelve, ay, una felicidad grande. Claro, mire, hablando de pequeños detalles, esto no es gran cosa, ¿no? Pero yo le voy a regalar mi último libro. Es un detalle como bienvenida aquí al bar. Mira cómo los cogimos, ¿viste, Valodia? El hombre no lleva ni un día aquí en el barrio, ya se está conspirando con lo peor que tiene esto aquí, mírame acá. Elda, Elda, por favor, compórtese, respételo. Mire, se lo voy a presentar, le se llama Mario, el mayito, y además es el repatriado. No, no, si yo sé quién es él. Qué triste debe ser mi vida, ¿eh? Irse y pensar que te vas para el paraíso y después darse cuenta de lo grande que es esta revolución y regresar, ¿eh? Oiga, no, señora, usted está equivocada. Yo vine aquí porque mi abuelita está muy viejita, y ahora me toca a mí estar en sus últimos días. Porque si no, yo estuviera allá, ¿vio? Bueno, no, no se vaya. Usted llega al barrio, es un momento crítico, porque nosotros ahora mismo acabamos de una reunión de sustituir al ministro de Economía, un tipo que hizo un trabajo... Pues, fíjate, yo me erizo... Yo estoy... No, tranquila, tranquila, es de afuera que sean fuertes. Y lo tuvimos que sustituir, estamos buscando un ministro para que ocupe el canto. Yo propongo... ¿Puedo proponer? Yo propongo que el próximo ministro de Economía sea el micho. Eso se va a analizar, eso se va a analizar, pero... Ahora, hablando del caso suyo, usted que acaba de repatriarse, le digo algo y que no se lo olvide, para gustos ideológicos se han hecho los países. Este que está hablando aquí es el jefe de sector para ver que esté enfrente del partido en este barrio. Usted como compañero, compañero, no, usted es ciudadano, usted todavía no es compañero, sepa que este barrio es decente y revolucionario. Ay. Hilda, parece mentira que con el tremendo detalle, con el tremendo presente que ha tenido Mario aquí con todos nosotros en el barrio, usted se comporte así con él. ¿Qué detalle de qué presente es ese? Las habas que nos llevaron a cada uno hasta la puerta de nuestra casa, con arroz, frijoles y tremendo pedazo de carne puerco. No, 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 pero, 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 un momentico, ¿cuándo fue eso que yo no me enteré? No, 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 a ver, un momento, Hilda, yo le dije a usted por la mañana y a Bolodia también que estaba presente, que Mario estaba preguntando los nombres y la dirección de todos los vecinos. Por todo. Y ustedes me dijeron que no querían darle su dirección a él. No, 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 pero tú nunca me dijiste a mí que eso era para repartir comida, ¿eh? Porque lo primero que yo pensé era que el descarado este lo que quería eran mis datos para dárselos a la gente, la hacía. Hilda. ¿Eh? ¿Y por qué usted cree que a la gente, la hacía, le puede interesar dónde carajo usted vive? Fíjate lo que te voy a decir, Pelú. Ahí. Fíjate, por eso tú no puedes ser ministro de Economía, porque lo que tienes en la cabeza es un desastre. Ahí. No ofenda a esa compañera, de que usted la vea y muerte hambre, pero es una revolucionaria nuestra. Cuidado, Monta. Ahí. A ver, caballero, por favor, no peleen ahora. Aquí lo importante es darle la bienvenida a Mario como se merece. Sí, es más, que ya yo me puse de acuerdo con él y voy a organizar un motivito en mi casa esta noche. Bobería, cosa mínima, unas langosticas, cervecitas frías, unos chicharrones puercos, bobería esa para picar. Están todos invitados. Es primera, soy la primera para ir para casa a Armando, para que sepa. Sí, 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 es muy típico. ¿Puede que te venga? ¿Qué? ¿Qué? Lo primero que se orientó fue que no, no, la mezcladera con los chicharrones, no, usted es militante, ¿qué pasa? No, 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 sí, yo no me voy a mezclar con nadie y lo único que voy a hacer es zarparme la paila de chicharrones que va a tirar el gordo de Armando. A mí no me importa eso, bolodia, muchachos. ¿Ves acá tú no puedes hacer la fiestecita esa que sea de disfraces? ¿De disfraces? Bueno, porque yo quiero ir, pero no quiero que la gente del partido sepa que soy yo. Bueno, usted puede ir como usted quiera. El objetivo es estar todo el mundo allí y compartir. Están todos invitados, caballeros, y tú no me vayas a faltar. Es más, vamos allí para que me ayude. Claro, pero claro, nos vemos ahorita. Adiós. Parece mentira, coño, tú, la única revolucionaria, ¿eh? Mira, y te derrite delante del primer chicharrón que pasa por delante. Es verdad que estos comunistas son. Bolodia, ¿tú sabes desde cuándo yo no veo un chicharrón? Mira, lo que tienes que hacer es coger y buscarte una careta tú también y irte para la fiesta de Armando a ver si los dos comemos caliente esta noche. Es más, me voy a ver si... ¿Cómo es que se llama el muchachito este? Mayito, no. Mayi, ve acá, explícame cómo es eso de allá de los Estados Unidos. Y aquí no se sabe si hay que ponerse o quitarse la careta. Ay, Cuba, caramba. ¿Qué va a pasar contigo? Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Los invito a The Pit Barbecue, el único lugar de Miami donde te puedes encontrar estos deliciosos platos. Ancas de rana, costillas de cocodrilo, masita de cocodrilo, los siete días de la semana. Aquí, en The Pit Barbecue, que todo está hecho a pura leña. ¡Ve María, niño! No, Dios, no me. Yamania, escucha, Sunset Smile Creation, este es el mejor lugar donde te van a regalar el desastre que tiene ahí. Porque fíjate, aquí lo primero, el mismo día te hacen el diseño de sonrisa. ¿Verdad? El laboratorio está aquí mismo. También. La primera consulta es gratis. Yo ya tengo dinero. No, no, para eso, para eso. Tú no tienes, mira, no tienes dinero, tienen siete compañías que te ayudan a financiar. ¿Verdad? Fíjate que todo lo que hay aquí es ventaja, ¿eh? Tres localidades tienen para hacerte todo ese trabajo. Sí. Con esa información, y además, ¿no es cierto? ¿Qué? Todo eso, el mismo día. El mismo día. Ya tengo el diseño. ¿Verdad que sí? ¿Ya vamos? Acuérdate, Sunset Smile Creation, vamos para crear el trabajo. ¡Vamos, Rupeto, vamos! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Presidente Supermarket Escucha esto, el mejor lugar para comprar por los precios es Presidente Supermarket. De verdad, Rupert. Vamos a entrar y al final, tú me dirás, dale, dale, vamos. Los mejores precios de las ofertas que hay aquí, Cacha. Presidente Supermarket. Esa es el lugar. Presidente Supermarket. Ay, Rupert, mira las bananas, mira. Ay, pero qué barata, Dios mío. Cuatro libras por un dólar. ¿Y los limones? Siete. Siete por un dólar. Ay, cómo voy a tomar agua con limón. Buena oferta, voy a seguir buscando lo mío, voy a seguir buscando lo mío. Pero, 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 esto es Supermarket. Presidente Supermarket. Pero, oye, pero, hijo, bueno. Presidente Supermarket. Oh, aquí está. Cacha, Cacha, mira lo que encontré. Ay, es que yo quería, más, más, así. Sí, el grano. Pero, 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 venga, el grano es largo. El grano no es extra largo, como te gusta a ti. ¿Y sabes lo bueno que esto? 20 libras, 8.98. Ay, eso lo que es bajo. Y lo bueno que me gusta del arroz aquí en Miami, que no hay que escogerlo, no hay que tocar los machos. No. Ajá, tremenda oferta. 20 libras. Presidente Supermarket. Ay, Rupert, Rupert, mira lo que yo estaba buscando. Leche fresca. Oh, MacArthur. ¿Y viste el precio? 3.98 el galón. Qué bien. ¿En toda su variedad? 3.98. En toda, cualquier variedad. Buen precio. Buen precio. Seguimos, seguimos. Seguimos. Oh, me la voy a desquitar con cachita. Cacha. Dime. Mira lo que encontré. Pechuga de pollo otra vez. Pechuga que a mí me encanta. Ay, sin hueso. ¿Y tú sabes cuánto? ¿A cuánto? A 1.98. Ah, no, sí, sí, sí. Llévala, llévala. Es que lo que voy a ver. A mí eso me encanta. Verdad que, oye, Presidente Supermarket, el buen. Presidente Supermarket. ¡Super! Mira, punta de lomo de cerdo sin hueso. Y mira el precio. 1.98 la libra. Esa es buena oferta. ¿No lo llevamos? Sí, claro. Toma la punta de lomo. Ay, como me gusta a mí el lomo. Presidente Supermarket. Es verdad que el Presidente Supermarket que se encuentra en todo. Mira, esta oferta, 10 onzas. Café Bustelo. Esto es para amanecer tomando café y para visitar la casa. ¡Oh! Y a 2.98. Esto sí me lo llevo. Deja que Cachita se entere. ¡Tire! Presidente Supermarket. ¡Oh! Lo encontré. Only home. 12 rollos. A 3.98. Verdad que el Presidente Supermarket está ahí con sus ofertas. Deja que Cachita se entere. Only home. Papel sanitario. 12 rollos. Presidente Supermarket. Ay, Rupert, me ha encantado este Supermarket. Ah, ¿te gustó? Ya te lo dije. Ay, Presidente. No, Supermarket. El Presidente Supermarket. El Presidente Supermarket. La mejor oferta para todos. Me encanta. Aquí las ofertas están a pululu. Sí, sí, sí. Tenemos que volver siempre aquí. Presidente Supermarket. Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista y churas su mejor opción. En la bodega va de incubar La cosa cada vez está más dura Es que en la bodega va de incubar La cosa cada vez Ay, señores, ya no puedo más Y yo estoy...